Este episodio llega gracias a Mastercard. México será testigo de un evento que marcará el camino hacia el futuro digital. Pagos instantáneos, inteligencia artificial y protección contra el fraude. Todo en un solo escenario este 24 de octubre en el Mastercard Digital Payment Summit 2024. Más información de estas macro tendencias en el link en la descripción. Muy buenos días. Cerramos la semana con algunas conclusiones en algunos de los frentes económicos en materia de vivienda, plataformas digitales, el CEO Dialogue y más iniciativas de gobierno. En la temporada de reportes, el juego del calamar será el regalo de Navidad de Netflix. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. Ahora que se han aprobado un par de reformas que tocan al sector inmobiliario en Ciudad de México, como el que las rentas no pueden subir más allá de la inflación y aquella para poner tope al número de noches que los dueños de casas y departamentos pueden ofrecer en Airbnb y otras plataformas en un intento por enfriar el encarecimiento de los precios de la vivienda ante la llegada de extranjeros más adinerados, que termina por desplazar a los capitalinos, un fenómeno conocido como gentrificación y que encendió los ánimos desde los últimos días de septiembre, es hora de revisar algunos datos y ver el impacto de esto en una mayor dimensión. Empecemos por este último caso, el de las plataformas. BBVA México nos hace el favor mediante un reporte titulado Situación Inmobiliaria, en el que estudian la evolución de los precios de la vivienda, especialmente en las colonias del conflicto, que son Condesa, Roma Norte, Roma Sur, Escandón y Nápoles, ubicadas en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Las conclusiones arrojan que, en los últimos cuatro años, la renta de viviendas para estancias cortas en Ciudad de México aumentó 50%, lo que evidentemente ha incidido en una demanda que obliga a elevar el precio de las propiedades. El precio por noche de estancias, según el reporte, se duplicó, incrementó en estos últimos cuatro años de $43 en 2020 a $83 actualmente, mientras la tasa de ocupación de estas viviendas se mantiene en 48% desde 2023. Marisa González, economista senior de BBVA México, dice que, con el precio por noche, los hogares están teniendo ganancias mensuales promedio de $1,083 cuando la ocupación está por debajo del 50%. Además, que el aumento de los listados en plataformas está correlacionado con el aumento en los precios de la vivienda, aunque no es el único factor que impulsa el encarecimiento. Según la economista, es una segunda respuesta al aumento de la demanda y juegan otros fenómenos económicos y demográficos. Y a continuación, la parte más importante, ¿afecta o no afecta al mercado inmobiliario la reforma? El banco dice que las propiedades listadas en plataformas para estancias cortas representan solo el 0.56% del total del parque habitacional de la Ciudad de México, por lo que cualquier regulación para mejorar la accesibilidad de la vivienda no tendrá un impacto. Para el caso de la reforma que establece que los precios de la renta de vivienda no pueden estar por encima de la inflación, ahí sí la historia es diferente. A juzgar de los economistas del banco, es un control de precios que puede tener efectos desfavorables porque restringe la oferta. Carlos Serrano, economista en jefe, dice que, cuando se sabe que las rentas pueden estar topadas, lo que puede ocurrir es que haya menos inversión para vivienda para alquilar y eso va a acabar encareciendo la vivienda tanto en renta como para compra. Se acuerdan que esta semana, durante el Bloomberg City Lab, les llegué a citar lo que dijo un miembro del Banco Interamericano de Desarrollo respecto a que la obsesión debe ser el incremento de la oferta. Coincide que en este reporte de BBVA apuntan a lo mismo, lo que sí mejoraría la asequibilidad de la vivienda tanto en la Ciudad de México como el resto de la República Mexicana, es incrementar la oferta de propiedades. Mi pregunta aquí en esto es, ¿pero dónde? En fin, Serrano sí ve la posibilidad de crecer mucho más, pero de forma vertical, aunque faltan permisos para la construcción de más viviendas, pero también se podría aumentar el número de viviendas usadas disponibles mediante un programa que impulse el aumento de la escrituración para los hogares y que les permite incorporar estas propiedades al mercado. Como reflexión a esta semana que concluye, donde definitivamente en el plano económico la noticia fue la creación de esa empresa estatal constructora para desarrollar un millón de viviendas, los analistas no han tardado en excavar profundo para saber de qué estamos hablando, si es viable o no. Los ojos están puestos en el sector inmobiliario. Respecto a esta nueva empresa del gobierno, BBVA, hoy el banco más grande del país, califica de positivo este plan, aunque consideran que el Estado no debe ser quien construya las casas, sino los desarrolladores con experiencia. Y otro punto que yo agrego, los conflictos de interés, la corrupción y las empresas proveedoras van a estar en la mira. Los primeros 100 días Tres asuntos que sucedieron esta semana y que nos importan. El jueves 17 el Senado ya aprobó con mayoría calificada la reforma que les quite el criterio de empresa productiva del Estado a Pemex y CFE para reemplazarlo por empresa pública del Estado. Recuerden ustedes que esto ya viene desde la Cámara de Diputados y bueno, ahora que se aprobó en el Senado, pues va a pasar a los congresos locales y posteriormente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y como hay mayoría calificada, pues esto va a pasar muy rápido. En un comunicado, el Senado reiteró que la reforma establece que serán las leyes las que definirán cómo las empresas privadas podrán participar a partir de ahora en la industria eléctrica, pero aclara que en ningún caso dichas actividades van a tener prioridad sobre la empresa pública del Estado, lo que ya sabemos, les van a quitar ese carácter de competencia. Lo que ya platicamos, los inversionistas hasta ahora parecen celebrarlo y esto se va a poder sentir en el comportamiento de los bonos de Pemex, por ejemplo. La razón es simple y la verdad es que siempre regresa a esa clásica frase de que Pemex es too big to fail, demasiado grande para que la dejen morir. Esto refuerza la idea de que el gobierno, ahora con Sheinbaum, va a seguir ayudando a Pemex pase lo que pase, así sea empresa productiva del Estado o empresa pública del Estado. Y esto según un analista que habló con Bloomberg News. La deuda de Pemex ahora debería cotizar más cerca de la deuda soberana con la aprobación de esta ley. Los diferenciales de los bonos de Pemex ya se estrecharon alrededor de 100 puntos básicos frente a la deuda soberana, según esta información de Bloomberg News, hasta situarse en torno a los 370 puntos básicos, cerca de un mínimo de tres años. Y aquí las agencias calificadoras, especialmente las dos que hoy tienen a Pemex en grado basura, pueden revisar al alza y en varios escalones a la petrolera, que serían Fitch y Moody's, porque esa ANPI todavía la mantiene en grado de inversión en BBB. Vamos a ver. Siguiente asunto. El gobierno también prepara reformas a las leyes de adquisiciones y de obras públicas con las que busca agilizar y registrar ahorros en las compras que realiza el gobierno, en medio de los esfuerzos para reducir el déficit fiscal. Ese gran momento que con ansias esperan ver los analistas y economistas. Fue Raquel Buenrostro, quien recuerden que del SAT y Secretaría de Economía con AMLO, brincó a la Secretaría de la Función Pública con Sheinbaum, que ahora dicen se va a llamar Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Buenrostro dice que las modificaciones considerarán nuevos mecanismos de contratación, como subastas y ofertas subsecuentes de descuento. La secretaria Buenrostro sabe de lo que habla y tiene sus métodos, porque antes de estar en el SAT y economía. Ella inició el sexenio pasado como la oficial mayor de Hacienda de 2018 hasta finales de 2019. Estuvo a cargo de las compras consolidadas de servicios. Y sí, toda la polémica que generó la reconfiguración en la compra de medicamentos por mandato de AMLO, tras aplicar esa política de austeridad republicana. Buenrostro ha sido una auténtica operadora financiera en diferentes frentes desde hace muchos años para el movimiento obradorista, ya sean compras, liquidaciones o recaudación. Y les doy todo este contexto para que podamos entender su plan para cambiar los métodos de compras del gobierno. Otro punto a vigilar. Finalmente, ¿en qué acabó el CEO Dialogue esta semana entre los 240 directivos mexicanos y estadounidenses que escucharon atentamente las palabras de los funcionarios de gobierno? Se anunciaron al menos cuatro inversiones importantes de alrededor de 20 mil millones de dólares para 2025 y que podría subir a 30 mil millones. Esas cuatro son las de Mexico Pacific con 15 mil millones de dólares, Royal Caribbean con 1.500 millones de dólares, Amazon México con 5 mil 6 mil millones de dólares y Woodside Energy con 10 mil 400 millones de dólares. Ya se sabían, salvo la de Woodside. También en este podcast esta semana tuvimos al CEO de Amazon México, quien como escucharon reiteró el compromiso de la empresa con el país. Muy oportunos y atados a la coyuntura los episodios que tuvimos esta semana y que convergen con lo que está sucediendo a nivel nacional. Sobre la propuesta para dar seguridad social a los repartidores de las plataformas de delivery como Rappi, Uber y Didi, por mencionar algunas, la presidenta Sheinbaum esta semana ya firmó la propuesta para hacerlo obligatorio junto con un plan para hacer un programa piloto por 180 días y que contempla el pago de utilidades que se den de alta en el IMSS como trabajadores independientes en caso de no percibir un salario mínimo, incluso establecer protocolos ante el acoso u hostigamiento y permitirles acceso a atención médica en el seguro social en caso de accidentes. De acuerdo con el SAT, hoy existen 658 mil personas que se autoemplean en estas plataformas que suelen llamar los socios, pero no empleados. Viene la etapa de la discusión. Por parte de las plataformas ya se conoce la postura respecto a que esto va en contra de su modelo de economía colaborativa, pero también las referentes a cómo se debe innovar en esta regulación, ya que esta actividad queda a merced del tiempo de los repartidores, cuántas horas trabajan a la semana y resulta difícil aplicar un esquema tradicional de seguridad social con ellos, como lo hacen el resto de las empresas. La Alianza in México, que agrupa los intereses de estas plataformas de delivery, ya dio acuse de recibo y dice que analiza la propuesta y piden mantener la coordinación con todos los actores del ecosistema. Netflix ya reportó. Registró otro trimestre fuerte pese a las huelgas en Hollywood del año pasado que pudieron afectar su programación para este año en cuanto a las producciones, pero también gracias a esas series que sí salieron. Sumó más de 5 millones de clientes en el tercer trimestre y eclipsó toda expectativa de Wall Street, que esperaba al menos 4 millones y cacho en cuanto a los suscriptores y todo esto a pesar, como les decía, de esa programación limitada que enfrentaron por las huelgas del año pasado. Las ventas del periodo aumentaron un 15% hasta los 9.830 millones de dólares, mientras que las ganancias crecieron también. Las acciones, pues ya saben ustedes que se han multiplicado desde mayo de 2022, aquel año cuando una desaceleración en el crecimiento de la empresa había provocado una importante liquidación en los mercados. Ya quedó muy atrás ese capítulo donde decíamos que le había pasado a Netflix en bolsa, pero eso ya quedó bien atrás. Desde entonces, la empresa ha sumado más de 60 millones de clientes gracias a la represión de esta estrategia que traen del uso compartido de contraseñas y a la introducción también de una suscripción de menor precio y que tiene publicidad. Creo que en la última temporada de reportes se los decía, van solos, aunque la mayoría de los analistas creen que esto de las contraseñas no va a ser una luna de miel que les dure para siempre y que pronto van a tener que encontrar otra forma de crecer. Y bueno, sobre las series, esos estados financieros le agradecen a La Pareja Perfecta, una nueva temporada de Emily in Paris, una serie sobre los infames asesinos hermanos Menéndez, así como las películas Rebel Rich y The Union. Y agárrense que van a ponerle la cereza al año con el regreso de El Juego del Calamar. Yo ya escucho la cancioncita en mi cabeza. Cerramos una semana muy, muy ocupada, divertida, diversa en información, pero siempre convergiendo con lo que sucede a nivel nacional y con la coyuntura política y económica, por supuesto, también financiera. Por eso lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Por supuesto, también en BloombergLínea.com. Estamos en ex Twitter, arroba la estrategia MX en Instagram. Me encuentran como arroba Jimena Business y en YouTube los episodios completos en video. Descansen mucho, nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. ¡Gracias!